¡Qué bonito es estar aquí para adorarte! ¡Qué bonito es estar aquí para expresarte! Aquellas cosas que solo a ti puedo decirte Porque sé que solamente tú has de escucharme Mi amado Jesús, mi amado Jesús Hay momentos que siento que no estás conmigo Pero con tu tierna voz me hablas al oído Y me dices no temas, yo estoy contigo Y Él te dice no temas, Él está contigo Y yo estoy contigo No importa lo que pienses, yo estoy contigo Para ayudarte, para darte fuerzas, hijo Yo estoy contigo Nunca te he dejado Nunca te dejaré Yo siempre estaré a tu lado Y yo estoy contigo En los momentos más difíciles Yo estoy contigo Para ayudarte Para darte fuerzas, hijo Estoy contigo Porque en los momentos más difíciles Has estado conmigo, Señor Nunca Nunca me has dejado Ni nunca me dejarás Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias te doy, Señor Jesús Por lo que me dices Perdóname si alguna vez Mi fe te ha fallado Mas sin embargo Ahora sé Que estás a mi lado Y desde ahora Y desde ahora y para siempre Estarás conmigo Y yo estoy contigo No importa lo que pienses Yo estoy contigo Para ayudarte Para darte fuerzas, hijo Yo estoy contigo Nunca te he dejado Nunca te dejaré Yo siempre estaré a tu lado Y yo estoy contigo En los momentos más difíciles Yo estoy contigo Para ayudarte Para darte fuerzas, hijo Estoy contigo Nunca te dejaré Nunca te desampararé Siempre estaré a tu lado No importa lo que me No importa lo que me No importa lo que me Sigue conmigo Me preguntan por qué amo a Jesús Y no sé cómo responderles Les quisiera demostrar su amor Pero no hallo cómo hacerle Solamente sé que me salvó Y murió por mis pecados Y no tengo más condenación Por su muerte mi liberación Efectual en el calmarío Y no tengo más condenación Por su muerte mi liberación Efectual en el calmarío Sé que vino a darme a mí la vida eterna Me salvó de aquella cruel condena Que en Adán yo recibí Él vendrá A llevarme a vivir al cielo Y también sé que soy heredero En la patria celestial También dicen que fue a preparar Un lugar para su pueblo Donde todos vamos a morar Lo salvado del cordero Donde muerte ni tristeza habrá Solo pasco su hijo y consuelo Y la muerte ya no existirá Ni ninguna clase de maldad Solo habrá felicidad Sé que vino a darme a mí la vida eterna Sé que vino a darme a mí la vida eterna Me salvó de aquella cruel condena Que en Adán yo recibí Él vendrá Allí volví a vivir al cielo Y también sé que soy heredero De la patria celestial De la patria celestial ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el que quiera ir Hay un lugar donde puedes vivir Hay un lugar donde puedes reír Y estar por siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Así! En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y déjalo que se mueve en ti también, ¿eh? ¡Así! 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 Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén ¡Oh Jerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Jerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Y tú también! ¡Vas a caminar por esas calles! Y unos brazos humildes se abrieron En la trágica cruz del Calvario El dolor y los clavos sufrieron Y la cruz con su sangre mancha Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mal que vendrá Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mal que vendrá Y unos brazos humildes se abrieron En la trágica cruz del Calvario El dolor y los clavos sufrieron Y la cruz con su sangre mancha Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mal que vendrá Para dar salvación al mundo pecador Para dar salvación al mundo pecador Y librarlo del mal que vendrá Que vendrá Que vendrá Que vendrá ¡Vamos! ¡Hey! Que vendrá 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 Perdóname, Señor, perdóname, te pido Perdóname, Señor, el error que he cometido Perdóname, Señor, perdóname, Dios mío Quiero amarte y honrar y vivir junto a ti Perdóname, Señor, perdóname, Dios mío Perdóname, Señor, el error que he cometido Perdóname, Señor, perdóname, Dios mío Pero no volveré jamás a vivir más sin ti Perdóname, Señor, perdóname, te pido Perdóname, Señor, yo sé que te he ofendido Perdóname, Señor, todo quédeme en el olvido Perdóname, Señor, perdóname Perdóname, Señor, perdóname, te pido Perdóname, Señor, perdóname, Señor, que todo quédeme en el olvido Perdóname, Señor, perdóname Perdóname, Señor, perdóname, te pido Perdóname, Señor, perdóname, te pido Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, te pido Perdóname, Señor, perdóname, yo sé que te he ofendido Perdóname, Señor, que todo quédeme en el olvido Perdóname, Señor, perdóname Perdóname, Señor, perdóname Perdóname, Señor, perdóname, te pido Perdóname, Señor, perdóname, te pido Vengo a buscarme en tu presencia Vengo buscando tu favor Quiero que tú estés cantando Cuando abra mi boca a Dios Que seas tú el que estés ministrando Cuando levanté mi voz Quiero que tú seas mi abrigo Cúbreme con tu amor Yo te pido perdón Por mi nación Ronde las cadenas de esta generación Saca en mi nación Todo el dolor Que la hierba recogí Trae sanidad interior Jesús Oh Jesús Vengo a buscarme en tu presencia Vengo pidiéndote perdón Por los pecados de tu pueblo La religión que destruyó Señor abre los cielos Y que tu reino Y que tu reino venga a mi nación Que la hierba recogí Trae sanidad interior Jesús Jesús Yo te pido perdón Yo te pido perdón Por mi nación Yo te pido perdón Por mi nación Yo te pido Por mi nación Yo te pido Por mi nación De todo el dolor Que la hierba recogí Y que la hierba recogí Trae sanidad interior Yo te pido perdón Perdón Por mi nación Por mi nación Ronde las cadenas De esta generación En mi nación De todo el dolor De todo el dolor Que la hierba recogí Trae sanidad interior Sana en mi nación Cual pajarillo volaba De rama en rama De flor en flor Iba buscando una rama Donde encontrar un poco de amor Con mis alitas quebradas Sin esperanza y sin ilusión Bajo tormentos Bajo tormentos hay lluvia Y en amplio desierto Encontré salvación Bajo tormentos hay lluvia Y en amplio desierto Encontré salvación Y aún el gorrión Y la golondrina Y la golondrina Nido Donde poner sus polluelos Dentro de tu altar Dios mío Cuando pasó la tormenta Y un valle de lágrimas Y un valle de lágrimas Yo contemplé Un varón yo había encontrado Y con la luz de un rayo Su rostro miré Cuando me tomó en sus brazos Me brindó calor Y me brindó su luz Pero no me daba cuenta Que el que había encontrado Era mi Jesús Pero no me daba cuenta Que el que había encontrado Era mi Jesús Y aún el gorrión Hay a casa Y la golondrina Nido Donde poner sus polluelos Dentro de tu altar Dios mío Y aún el gorrión Hay a casa Y la golondrina Nido Donde poner sus polluelos Dentro de tu altar Dios mío Me explicó Que había salido A buscar perdidos Nomás por amor Que él había dado Su vida Pa' que yo encontrara Plena salvación Me llevó hasta su casa Y ahí en sus años Su amor encontré Me dijo Olvida el pasado Que dio ayer delante Contigo estaré Me dijo Olvida el pasado Que dio ayer delante Contigo estaré Y aún el gorrión Hay a casa Y la golondrina Nido Donde poner sus polluelos Dentro de tu altar Dios mío Y aún el gorrión Hay a casa Y la golondrina Nido Donde poner sus polluelos Dentro de tu altar Dios mío ¡Suscríbete al canal! Te has marchado de la casa Y dijiste que no volverías Has dejado a tu esposa A tus hijos y tu familia Has encontrado otra mujer en tu camino Ella te dijo yo te daré lo que no has tenido Ya tu esposa y tus hijos Ruegan a Dios por tu vida Que regreses al hogar Ellos te esperan con amor Te aman tanto que sin ti Han tenido que sufrir Y tu esposa no ha dejado De orar por ti Y tus hijos dicen Vuelve papá Vuelve a casa ya No te pides que sin ti ¿Cuándo cae? ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste ya? Hemos orado que regreses a nuestro hogar Vuelve papá Vuelve papá Vuelve a casa ya Vuelve a casa Vuelve pronto Vuelve ya Vuelve papá Vuelve papá Vuelve papá ¿Cuántas veces has llorado por las noches en la soledad? Has pensado una y mil veces que tu vida pronto cambiará Mas sin embargo solo existe que cada día es peor Y tu esposa no ha dejado de orar por ti y tus hijos dicen Vuelve papá, vuelve a casa ya No te olvides que sin ti hay un hogar ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste ya? Vuelve papá, vuelve a casa ya Vuelve a casa, vuelve pronto Vuelve ya Vuelve a casa, vuelve pronto Vuelve papá Vuelve papá Vuelve papá Vuelve papá Vuelve papá Gracias por ver el video 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 Te necesito Gracias por ver el video Y para ti Gracias por ver el video ¿Dónde está Hay un lugar Yo soy el video 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 Contigo 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 Yo estoy Yo estoy contigo Yo soy el video Yo soy el video Yo soy el video Yo soy el video Contigo 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 Yo estoy contigo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video